no 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 chico no qué rollo chicos como están espero que estén bastante pero que bastante bien muy bien chicos pues el día de hoy les traigo el nuevo vehículo que no me acuerdo cómo se llama lo voy a tratar de modificar tunear o modear ya sea a ver qué le vamos a poner con 756 mil dólares ya que acabo de comprar el coche y la verdad no sé si me va a alcanzar porque después de este vídeo tengo pensado grabar el siguiente vídeo que es bueno obviamente aparte del test de velocidad que lo vamos a probar con el cruder y el de best este que son los más rápidos este coche como ves allá abajo a mano derecha dice que es un súper antes de eso dice que es el lampadati taigon lampadati si no me equivoco es el similar a ferrari no o lamborghini lamborghini creo bueno no me acuerdo en sí este coche realmente no sé cuál sea su similitud se me hace familiar de la parte de adelante algo pero no sé de atrás realmente si no de atrás esto parece como un corvette de los viejitos no pero bueno y es un súper por lo tanto espero yo que si vaya a ser un coche muy rápido para que lo podemos estar usando las carreras se siente estable o sea gira bien mira vamos a girar chico 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 pronto les voy a traer un vídeo de coches que tienen que modificar y este no es bueno es así su color está bien bonito esto es lo que me la paso me la paso así dando vueltas buscando coches y mira este color está chido lástima que no tenemos ahorita una forma de modiar si no ahorita mismo me lo llevaba y hacía pruebas pero ahorita no tiene caso ven como por ejemplo este mate que está aquí estoy seguro que este mate así es el azul medianoche olvídalo lástima que por el momento no tenemos una forma de modiar pero ya saben que pronto va a haber una cosa eso es 100% seguro o sea no no se dejen ir si les dicen que ya en la vida no o sea se los digo yo que llevo modiando desde play 3 algunas cosas obviamente y play 4 desde hace mucho tiempo nos han parchado demasiadas cosas y han vuelto a abrir otras tantas vale pero como les decía se me olvidó lo que les decía lo que les decía después de este vídeo voy a grabarles lo de los colores de crew ya saben que ahorita por el momento son tres nuevos colores que a mi gusto están chidos por eso es de que ya me decidí a traérselo donde está repintado que está este uno de ellos es este de los colores nuevos de crew los otros como bien saben o los que han visto los anteriores vídeos de estos coches precisamente este no se los voy a traer hasta el vídeo de bob esponja el de la colección de tracks y pero les voy a traer este les voy a traer esto como bien saben es el golden chiclet les voy a traer este que es el que más me han pedido y la neta está muy chido este color y les voy a traer este color vale así que pendientes al día de hoy el día de hoy les voy a traer ese vídeo así que vamos a comenzar con lo que es la modificación ya saben que a mí me gusta cambiarle los colores aquí simplemente para ver las diferencias aquí mientras provisionalmente lo va a poner ese para ver todo lo que va a cambiar vale así que vamos rápidamente a lo que es mis defensas a ver qué tenemos aquí quizás tú ya hayas visto ya más o menos sepas cómo se modifica este coche porque pues como ves no es exclusiva pero aquí pues se trata de ponerle el toque propio no ya saben que les digo no siempre lo más caro es lo mejor aquí hay que ponerlo si cierto como voy a hacer el test de velocidad a este coche si hay que ponerle estos mejores ya saben que yo no lo acostumbro ya saben que blindaje le resta velocidad a los coches y frenando vale así que a unos escape a ver que te han visto este escape por un momento le dejó del ser y no me convenció que la acción se lo dejó mientras así ya más adelante a ver que le pongo faros y luces ya saben que eso se los pongo en el taller de arena pinturas de diseño vamos a ver que tenemos saben que le da un aire a un gt no un ford gt le da un aire en esta cubierta fíjate que se ve bonita ya saben que yo no soy muy fan de las cubiertas porque le cubre demasiado lo que son los colores cuando voy a hacer algún tipo de color pero a ver así la causa personalizar la placa de una vamos a ponerle repintado ahorita le dejamos pendiente vender cuantos hasta alcanzar el límite y eso que vendió unos coches que tenía para poder comprar esto pero bueno faldones vamos a ver lo que me imaginaba pero vamos a ponerse lo que se ve un poquito diferente normalmente siempre le pongo así trasera pero vamos a ponerle un delantero vamos a ver qué alerones tenemos estos son así como más tranquilitos seguramente luego por uno de ustedes saben que me gustan estos que vienen desde adelante hasta atrás cuál estará más chido a ver de frente si este igual con el secundario películas solares a ver no siento que le quita lo que es todo la parte de adentro obviamente lo vamos a bajar vamos a ponerle su transmisión que es transmisión normal no es de super carreras como el crey si no me equivoco el italy también tiene transmisión de super carreras ventanillas obviamente no se las vamos a poner negras porque se ve chido así todo que se ve todo el interior lástima que no cambia el interior ahora vamos a repintado y obviamente le vamos a poner un color mate y ya sé que lo que vamos a hacer vamos a poner el secundario de la cruz y de principal vamos a hacer las combinaciones no a ver a ver a ver a ver ahora vamos a poner tantito este vamos a ver que cómo podemos alternar a ver saben que no me gusta cómo se ve el color secundario en este coche yo creo que se vería mejor el color de la cruz morada no y ya sé a ver vamos a ver rápido una cosa vamos a ponerle el cromo vamos a poner obviamente se va a quedar no mames pues de los coches que tienen gran un gran odiadito se es más voy a usar este coche ahorita para para los colores de club y no más obviamente le voy a dejar también el secundario bueno a ver vamos a ver qué ruedas le vamos a poner ruedas y ruedas listo rines obviamente le vamos a poner uno de los rines nuevos mira sabes que vamos a poner tantos también cargos le vamos a poner unos baratos le ponemos color y vamos viendo no mira estos cuesten 5.000 a unos aquí el color de ring mira provisionalmente vamos a poner un azul a ver pero en este azul vivo le que el azul pizarra le queda chido a ver el crédito el azul pizarra y ahora sí no ahora no se necesita repintado a ver si en secundario hay un color similar al azul pizarra no a uno rápidamente a los azules es que lo que les decía azul claro no está en el vídeo pasado pero mira a sol pizarra aléctico no a ver yo creo que tantito este a ver no es así como va a quedar o igual y si no sé habernos otra vez a lo que es repintado donde está repintado pintor de diseño repintado color no repintando ruedas y ruedas aquí está ruedas urbano ahora sí vamos a ver estas chuladas que nos metieron de rines es que de todos estos rines le quedan bien ahí le voy a poner esos rines vamos a ponerle estos rines vamos a ponerle accesorios vamos a ponerse los blancos no me convence no 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 me convence colores otra vez vamos otra vez a colores de rines a ver a ver amarillo pollo y florescente a ver nosotras a repintar a ver a ver podemos poner pintura de diseño quizás si hay algo como se pierde un poquito yo creo que le voy a poner esta no wey esta wey es que fíjate allá arriba ya combina chido el azul el azulito ya combina chido a ver esta o esta tatatatatatatata es que mira si te das cuenta en esa línea verde ya combina perfectamente con el azul ahí sí ya combina muy bien a ver y si nos deja nos vamos a creer toda la vida a ver, ruedas, colores vamos a ver si hay un verde como ese si hay un verde como ese ya le hicimos será este a ver, a ver, a ver a ver vamos a ponerle tantito este y otra vez vamonos a pinturas de diseño esta pintura es de diseño y vamos a buscar, aquí está yo creo que vamos a hacer lo siguiente chicos si, vamos a hacer lo siguiente me gusta, pero creo que va a quedar más bonito, así miren, hasta ahorita se ve bonito pero vamos a hacer esto para guardar los cambios, ya saben que he batallado un poquito vamos a cambiarnos el estilo ahí está, el auto guardado listo, ahí está y nos vamos a cambiar la crew vamonos a cambiar la crew y vamos a poner la morada establecer, listo listo, alerta creo que va a quedar muy bonito así, creo que si va a quedar muy bonito espero, espero, espero bueno, rápido, ya saben que después de este video bueno, después de este video no sé si vaya a subir o sea, de que subo el video hoy, lo subo hoy no sé si vaya a subir el test de velocidad de una o obviamente lo voy a grabar ahorita ahorita mismo termino este y comienzo a grabar los colores de crew para darle los códigos etcétera pero no sé si lo voy a subir primero el de los colores de crew o después el video de el test de velocidad bueno, los test de velocidad no sé pero de que se sube primero este video se sube primero este video más temprano ya les subí un video que es el cuarto video de los garage terminando esto quería decirles los que estén viendo este video cuando termine de grabar esos videos que es el de los garage voy a comenzar a subir los videos ya otra vez reaccionando a coches de suscriptores así que ya saben todo eso o sea las etiquetas y todo eso para que yo previamente vea sus garage este o me avisen que van a querer participar va a ser a través de instagram ya saben todo lo he estado manejando con instagram en interioridad es como un contacto más directo y más más certero este y quizás en el último video les vaya a decir cómo van a ser las las cosas tengo pensado que ya no va a ser de categorías ya ven que era la vez pasada eran con puro super quizás ahorita ya sea de todo o sea que en un garage me metan deportivo super exclusivos etcétera vale pero bueno a ver vamonos tantito esto tenemos el coche aquí está tantito antes de que me vayan a querer matar y vamonos ahora si le voy a poner el color de crew que vieron y le voy a poner un acarado creo ya sé cómo lo va a quedar y en definitiva va a quedar así el coche digo obviamente esto va a ser como provisional en lo que ya podemos volver a modiar porque quizás a este coche se le verían bien unas llantas de formula 1 como es muy recto en los costados y un poquito ancho si se dan cuenta le quedan chicas las llantas hay mucho espacio en la parte trasera y eso solamente lo pueden cubrir unos rines de Venice o unos rines F1 creo yo vale así que vamonos rápidamente aquí ha repintado vamos a ponerle el color de crew en principal tantito se lo voy a poner en secundario simplemente para ver cómo me estoy enamorando de este coche y eso que hace que sean los colores lo que hace que me me guste o sea porque realmente ahorita que le estaba haciendo las modificaciones no estaba no estaba viendo como que así pero ya se dieron cuenta ustedes o sea lo que es un color bonito disculpen por llamarle bonito a mi propio color que saqué pero pero lo que hace que se vea bonito un color bonito más bien lo que hace me entienden no este hace que cambien demasiados obviamente voy a buscar aquí yo creo que el verde lima a ver cómo se vería no estoy viendo los nombres pero a ver rápido nombre verde 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 lima no se ve mucho pero sí 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 así nos vamos a quedar a ver nada por último por no dejar bueno es que el problema de cruz ahorita no me importa mucho ya que lo cambio muy seguido a ver rápido rápido más por no dejar que se vería negro los vidrios no mira es que se ve adentro el motor y todo yo creo que así me gusta bastante cómo se ve hábamos al lugar el lugarcito es donde me gusta traer los coches que tomos velo mira compa ahora vamos aquí en los lugares soy un pasivo va si va a ser la de malas que te me vayan a paz a las luces bueno las luces de todo ya verán se los voy a poner verdes obviamente pero si super si bro definitivamente no sé ustedes cómo lo vean pero yo lo veo bonito lástima que no se cambia nada en los interiores sino en los interiores le da otra vista bueno hablando de lástima es lástima que no tenemos truco ahorita pero ya saben que va a haber un truco no se preocupen no se desesperen esto de combinar cromo con crew obviamente se hace como lo vieron ahorita de preferencia compren primero el mate compren el mate después compren el cromo después pongan el crew y después pongan el acarado eso hace que se vea como que un poquito más intenso 100% confirmado 100% real fake vale así que bueno a ver se ven los vidrios verdes pero bueno espero que este coche les haya gustado espero que les vaya a interesar el test de velocidad para que nos quitemos algunas dudas que tenemos así que pues nada nos vemos me bajo para despedirme nos vemos cuídense y adiós